¿Cómo andan? Bienvenidos a otro video. Vamos a reaccionar a la canción de Trueno con Guos, Sangría, que seguramente este tema la rompe. Ha salido hace como una semana, pero la verdad que quería hacer la reacción escuchándolo por primera vez, así que me voy a estar escuchando ahora por primera vez con ustedes y nada, espero que les guste la reacción y vamos a darle, guacho. No quiero jefes diciéndome que haga la cosa que no quiero si subimos al escenario y cabecea al mundo entero. Tu Argentina dice Gia, por los únicos guachos que se atrepían a cantar en contra de la policía. El huecito pone sangre y ahora yo tirando fruta, ya está lista la sangría, la sangría. Trueno, gira la bebida, ganamos un par de copas y ahora hicimos nuestra liga. Rezan pa' que remo, pero sobra puntería. Y si queremos equivocar, no está más tiempo todavía. Si es la vida, solo encuentro el que camina y si la quedo en la mitad va a ser siempre con la mía, no curto con los líderes, títeres del interés, por eso aquí me ve, voy jugado de cabeza a pies. Vuelo, el fraco chico viene al veneno, te lo traen el huecito y trueno y ahora quieren tirar, no nos pueden parar. No, no me caigo, no tengo jefe ni horario, no acepto oferta de ningún mercenario, yo me forje en la jornada de barrio, llegaban los guachos, ropa sucio, olores cabrón. Vuelo barrio, yo soy mi jefe, mi horario... ¡Boludo buenísimo! Está muy bueno. Me meten como que tiene como una onda medio rock también ahí, como un poquitito, en la parte así de voz. Está muy bueno el tema. Vuelo barrio, siempre ando con mi neri y con mi guardiol. Vos tenés calle, yo tengo escenario. Llegamos con los guachos, ropa sucio, olores cabrón. Esos que nunca nos tendieron una... Ropa sucio, olores cabrón. Manos, nos tiran sobras y piden que agradezcamos, vamos. Porque se hacen los honestos y la torta que tienen la hacen a costa del reto. Te exigen paz mientras vienen a pisarte y la gorra corrupta nunca duda en dispararte. Hay autores de la calle que llegan a todas partes, Te convertimos la esquina en una galería de arte. Dímelo, dímelo, guajos. Por el lado que los mire vos somos los primeros dos. Somos la cara del pueblo haciendo que corra la voz. Ey, y mejor avisa en la Inglaterra que vamos con micrófono por la segunda guerra. Llegamos con los guachos con la ropa hecha mierda. Pero cuando escribimos los políticos tiemblan. Si llego por el centro, patitud a meter el gol. Te gusto o no te guste, somos nuevos rock and roll, niño. Bueno, buen fraco, chico, viene el veneno. Te lo traen el guacho. Vamos por eso. Y ahora quieren tirar, no nos pueden parar. Pero... Soy de barrio, yo soy mi jefe, mi horario. Siempre ando con mi neri y con mi guardia. Vos tenés calle, yo tengo escenario. Llegamos con los guachos. Ropa sucio, olores cabrón. Ropa sucio, olores cabrón. Ves como que le mete ahí la agresividad ahí. Está como que hay un poquitito de rock en esta canción. Está muy bueno, me encanta. Vamos a bailar, guacho. No, muy bueno el bocito y trueno ahí juntándose y haciendo temones. Y haciendo temones. La verdad es que me encantó, muy buenos temas. Está sacando trueno. Así que nada, pero hasta acá el video, hasta acá la reacción. Espero que les haya gustado. Ustedes también son nuevos en el canal y es la primera vez que ven uno de mis videos. Los invito a que se suscriban acá abajo si todavía no están suscritos. Que activen la campanita así que YouTube les avisen cada vez que subo videos y no se pierden de ninguno. Que les dejen un buen me gusta a este video. Que me sigan en Instagram. Que por ahí hacemos encuestas para ver a quién reacciono en los próximos videos. Y nada, pero gracias a todos por el aguante. Y nada, nos vemos muy pronto con otro video, con otra reacción, con otra cosa guacho. Chao. 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 Chao.